Así de las 4 y 20 que entraron aquí, llegó en un carro de Don Mugrovejo, entró un señor y empezó a buscarse aquí en las cosas, no encontraron nada, y empecé a meter las cosas, y viendo que empecé a cerrar la puerta, ellos cogieron la mochila y se fueron. Ya, pero ¿y ellos por qué estaban buscando hacer las cosas? Es que ellos habían pensado encontrar algo de plata, y como no encontraron nada, cogieron la mochila y se fueron. ¿Usted le trató de impedir algo que él te hace? No, es que él entró, quiso entrar allá, como es aquí local, y al cuarto donde duerme mi hermana, quisieron entrar allá. Yo empecé a meter las cosas, y ellos cogieron la mochila y se fueron. De acuerdo a la imagen de esa foto, ¿usted le puede distinguir que es la persona algo? Sí, él estaba hoy día, ya estaba todo de negro. Ya, pero es la misma persona de la foto. Lo que pasa es que ella dice que han venido dos personas, han empezado a buscar las cosas aquí, ella se asusta prácticamente, quiere cerrar la puerta, entonces ellos cogen una mochila que estaba ahí en la llegadita, porque prácticamente nosotros las mochilas dejamos aquí encargando, para noche ir llevando, después de lo que se acaba aquí todas las vísperas del señor de Girón, lo que pasa es que ha cogido una mochila y se ha ido llevando. Otros compañeros dejaron encargando los teléfonos, que estaban tres teléfonos y las casacas de los demás compañeros. Prácticamente la única mochila que se llevaron fue esa. La imagen y se le mostró una foto de un caso que pasó hace unos días, ¿les han reconocido? La chica dice que fue el mismo señor del video, de la foto que ella vi ahorita, dice que es el mismo señor. Eso estaba contando, que el lunes pasado me la botaba de caramelo, estaba con mis hijas, querían comer, les vine a dar comer aquí, comimos un seco todos, y había una persona que me sacó el teléfono. Dando gracias a Dios me di cuenta que me sacó el teléfono, yo le reclamé el teléfono. Yo le empecé a buscar, y el chico botó el teléfono al suelo. Entonces yo agaché a coger mi teléfono, y el señor voló, son jóvenes, 18 años tal vez, fue que yo le reconocí al chico, pero él no era de aquí prácticamente, no se le ha visto aquí. Son varios casos que reportan la gente de esto. Sí, son ahorita en estas fiestas, veo que están uno al otro, y como dice, es por el miedo, es que no se denuncia prácticamente, es por el miedo, pero ahora viendo acá a la vecina que pasó esto, tuve el valor de decirle, llamé a usted señor periodista, para que nos, que la gente de Girón como ve esto, que estemos prácticamente pendientes de nuestras cosas, de nuestros hijos, ¿Hay cámaras de seguridad? Sí, aquí ahora esperamos para el día lunes, acudir al municipio, quizás nos sepan ayudar, para ver si fue la misma persona, que la foto nos están mostrando ahora, para poner la debida denuncia. www.achiras.net.es El portal de Girón www.achiras.net.es